¡Vamos a pasear en el mundo! ¡Vamos a ir al lado de Santa Vaca! ¡Vamos a la valla! ¡Veje! ¡Viva el mundo! 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 Y... Es sobre el librito Cuando la noche A que vuelva a ver Tu vayas Más de la noche Más de la noche A que vuelva a ver Más de la noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!